Este ya también se lo sabe, en el coro dice Oh, 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 sana el rey, oh, 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 sana el rey, amén Amén, amén Así que vamos con esto, gloria al Señor Dice así A su nombre Esa palabra para Cristo Aleluya Dice 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 Por la mañana Y por la noche Y por la noche Y el canto Y el canto Dice Oh, oh, oh Salve Oh, oh Salve Oh, oh Salve Oh, oh Salve El corazón Es que vive cargado A la parte de Dios Que está muy apagado El corazón Es que vive cargado A la parte de Dios Que está muy apagado El corazón Para ayudar Amarga la cara Llama la canción Atrás de la cara Llama la canción Atrás de la cara Llama la canción Atrás de la cara Y dice Oh, oh Salve Llama la canción Oh, oh Salve Oh, oh Salve Oh, oh Salve El agua de Dios Con toda libertad Jesucristo Que vive en el mar El agua de Dios Con toda libertad Jesucristo Me dio hermosa paz Me dio hermosa paz Me dio hermosa paz A mí Jesucristo Me dio hermosa paz Me dio hermosa paz Me dio hermosa paz A mí Jesucristo Me dio hermosa paz y el que está marcado sonríe hermano aleluya aleluya santo gracias gracias aleluya gracias 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 vamos a cantar la última aleluya para los que están casados yo sé que aquí hay gente que le adora a Dios aleluya y que vamos a derribar un goliad todos los goliad que tenemos de imposición enfermedades, tribulaciones, problemas todo eso es un goliad que se levanta pero en el nombre de Jesús nosotros hermano lo destruimos amén amén gloria a Dios amén a su nombre alabe Cristo hermano siempre ven a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre vamos a cantar batalla hay que ganar hermano vamos a ganar batalla hay que ganar en Cristo hay que vencer en Cristo tenemos poder en Cristo hay que vencer en Cristo tenemos poder y en el nombre de Jesús de Dios es a creer y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús le damos a goliad aleluya a su nombre a su nombre a su nombre alabele que está vivo el nombre de Jesús que no hay que vencer en la armadura de Dios que no hay que vencer en la armadura de Dios Y así tenemos poder para el enemigo y ser, y así tenemos poder para el enemigo y ser. Y en el nombre de Jesús, 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 y en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, ¡Aleluya! 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 ¡Bienvenido! ¡Aleluya! ¡De la ayuda de Dios! ¡De la ayuda de Dios! ¡De la ayuda de Dios! ¡Y así tenemos poderles! ¡Pare en Dios! ¡Vencer! ¡Y así tenemos poderles! ¡Pare en Dios! ¡Y en el nombre de Jesús! ¡Te le vamos a caer! ¡Y en el nombre de Jesús! ¡Te le vamos a caer! ¡Y en el nombre de Jesús! ¡Te le vamos a caer! ¡Y en el nombre de Jesús! ¡Te le vamos a lorar! ¡Aleluya! ¡Y así Jesús te lo vamos! ¡De la ayuda de Jesús Jesús! ¡Aleluya! ¡Dale el palo del Cristo! ¡Dale! ¡Dale la Rosa! ¡Dale! en el nombre de Jesús, amén ¿cuánto le alaban al Señor? vamos a cantar la última ya hermano para predicar, bendito el nombre de Dios así que vamos con ganas, con gozo busca gente que le adore en espíritu y ha llegado el momento ven dice así los muros se cayeron los muros se cayeron los muros se cayeron se cayeron se cayeron se cayeron se cayeron levanta tus manos que la baja que vive levanta tus manos que la baja que vive levanta tus manos 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 y déjalo que se mueva ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Cansado! ¡Aleluya!